La Vuelta Continúa Los padres de familia no mandarán a sus hijos a estudiar hasta que la directora sea retirada de la institución educativa. Tras conocer la malversación de fondos de parte de la directora Margot Núñez Rojas de la institución educativa Virgen de Rosario de Batanyaku, los padres de familia se apostaron en el frontis de la UGEL para exigir el despido inmediato de esta directora. Además, tras saber que Margot Núñez Rojas denunció a la presidenta y tesorera de APAFA, los padres respaldan y piden que, si es posible, denuncien a todos. Nos denuncia ahora a todos. Todos vamos a querer su denuncia de esa directora. No la queremos en la institución. Mañana no la queremos. Con gusto lo vamos a pegar si ella se acerca a la institución. Todo el pueblo no lo queremos en la institución. Aseguran, además, que la directora les maltrataba psicológicamente a los niños y a los propios padres. Nosotros parimos, a nuestros hijos traemos al mundo. ¿Para qué traen entonces? A nosotros nos disparan, se cuitan pariendo. ¿Cómo van a traer a sus niños? Así nos dice ahí. La profesora, la directora nos dice, además, hasta a nuestros niños, a veces, le dice a la profesora, son rateros, le dice. A veces agarran los objetos, sus juguetes, lo que sea, se meten en el bolsillo de ahí, le dice, ratero, les voy a denunciar con la policía, dice ahí. Por lo que los indignados padres con carteles en manos quieren que se les atienda inmediatamente para que los niños sigan estudiando y no se perjudiquen más.